Y yo, yo, sí, 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 muy bien Muy bien Gracias, Argentina, hermano De corazón, hermanito, gracias Muchachos Vamos a empezar con esta Segunda batalla de la noche FMS Internacional Va a empezar Stigma Y lo vamos a hacer con el Easy Mode Pero quiero todo realmente con las manos arriba Dabas y caballeros con las manos arriba Dame tu energía Dame la energía Y se lo damos en 3, 2, 1 Sin ver la palabra yo sé cuando entro en el platón Entro fuerte, fuego sin discreción Que comience el juego, luego le doy fuego a discreción Tiene charla con Sócrates Este es el platón No me late, yo hablo con distancia Aunque no me alcance toda la fragancia Mi estilo es la nueva escuela Me arrebenta Porque yo soy un clásico Naito tan 90 Eso es fino Yo voy a pasar Porque ese es mi destino Tú también vas a pasar Enfrente de todos los latinos Como la nueva sombra De tu amigo el Cañetino Yo no Porque soy un fulano Ataco como quiera Es Dios vuestro un romano Es como Messi Cristiano Ronaldo Porque por tu banda Cambiaste de bando Yo no Solo estoy Conocido Porque siempre soy un reconocido No te preocupes Porque no hay tanta gente Solo ven como te pateo mundialmente Pero no son datos Cuando eres Galactus La tierra no es ningún espanto Hoy yo te voy a joder De mi no esperaban nada Difícil de creer Yo, yo, yo Suena, suena, suena Sí Manos, cabrido Manos, cabrido Ese va son, son Ese va son, son Y se lo damos en 3, 2, 1 Estoy trabando la rima en el bombo y caja Cada vez que entro me concentro Voy como navaja Para que veas que esto va a la caja del dora Te arranco y te guardo en la caja de Pandora Me flow, entra la verdad que cuando entra Manos arriba Mientras esto pita mierda Mi habilidad siempre es eterna Me hablabas de Platón Hoy te mato en mi caverna Suena, este flow Sabes que yo comienzo Cada vez que yo vengo rapeando Los mandos pa'l infierno También me cago en el gobierno Tú vas para abajo Tu trabajo Directo pa'l descenso Así se rima Para existir Yo tengo el elixir Sabes que yo ya vengo a compartir No me voy a morir El instrumental Yo soy el elixir La piedra filosofada No se me va el oxígeno Tampoco tengo el pulmón cancerígeno Siempre lo hago más melódico Sin pánico escénico Tomo el micrófono Soy el arsénico Loco Tanta rima de bolsillo Yo estoy loco Con mi estribillo Porque hoy día me poseyó el demonio Estoy loco Y Argentina es mi manicomio Tiempo Muchachos, mano arriba Vamos con el calmo Pero necesito a Argentina Con la mano arriba, por favor Esto El loco de fin Un momento de flowcita A ver qué sale A ver qué sale Cuando viene la masa Todas esas manos arriba Siempre me abrazan Porque las espinas Me pongo la coraza Y ahora me las quito Me siento como en casa Tengo flow como la piedra Bien dura Yo tengo habilidad Que llega a litera y literatura No hay caso Para aliviar mi cordura Vengo yo rimando Aquí ya tengo la armadura No es igual Mi manicomio casual Es la internacional Este flow que me sale genial Desde la razón Por la fuerza carnal Temas de la FMS internacional Tengo yo la analogía Siempre lo hago todo el día Estoy fluyendo Represento a la trilogía A mí me llaman Para competir hoy día Y no defraudo Tengo mucha jerarquía Para rapear Y vivir Morir por esto No me interesa Ni siquiera el presupuesto Solo el sol El ángulo correcto El chico me es una esposa Este joven está recto Ya para arriba de verdad Este flow me sale criminal Bienvenidos a la internacional Vean todo esto pasa Cuando rapeo sin gritar Si señores De eso se trata esto Manos arriba Arriba Tengo que hacer algo bueno Luego de ese minuto lamentable La paradoja Soy el dojo Neste dame Desarroja Aquí te aloja Tu sangre roja Y él soy el original Es una copia Es cum laude Dime Dime quién es el mejor En el duelo De mí van a hablar Todos tus nietos Yo soy tu abuelo Te voy a dar un cálcico De la nueva escuela Que es el único pez Que conmigo Ya me rio el anzuelo Oh Sí Sí Ahí Yo vine a destruir, no vine a unir, vine a instruir, dejar huella en su país, hermano ni México, Chile ni Argentina, ruido para todos, es América Latina. ¡Tiempo! ¿Parte ese ruido? Muy bien, terminó. ¿Tigma vas a empezar vos? Claro. Temáticas. ¿Estamos listos? ¿Estás enfocado y preparado? Sí, ma. ¿Enfocado? Muy bien, eso es lo que necesitamos ahora. Y lo que necesitamos a ustedes, ya saben, lo que quiero con las manos arriba, empecemos a tirar esta energía que está tan copada. Manos arriba a todo el mundo, loco. Disfrutamos todo esto, bro. Y ya lo estamos en 3, 2, 1. Tiempo. Entro bien en el patrón, en la casa, estigma rapeando es una amenaza. Kayser es amor, pero es pura amenaza, le tiene foe a la labor, por eso no se casa. Yo liberando de las esposas, tratando tus miedos como mariposas. El cáncer le tiene miedo al éxito, por eso desde su última internacional ya no visita México. Creo que el avión le dio vértigo, porque siempre lo mato y hay testigos. Yo soy como la música del género maldigo. Fobia, hay un gusano dentro de tu ombligo, esa solo lo entienden los rockeros. A los que les gusta ser así, también esos miedos. Tenía forma de morir y de empezar primero, pues terminas como último. Lo siento, compañero. Lo siento, compañero, pero todo es de testigo. Chequea mano arriba, entienden lo que digo. Tengo un gusano adentro del ombligo. Se salió y ahora rapea conmigo. Mi rapa sí se hace cuando vienes de Deloria. Tengo demasiada trayectoria. Hoy día te mando pa' la noria. Me llaman Spider-Man y tú sufres de aracnofobia. Soy el trato directo, soy un sabio. Mano arriba de todo el estadio. Decías que sos músico, pero por mis labios. De la fobia canto como Leonardo Fabio. O como si fuera Camilo Sexto. Porque en la batalla me daban por muerto. Pero rapeando soy experto. Tu importancia en el rap es igual que un pingüino en el desierto. ¡Tiempo! Muy bien. Crack. Muy bien. Temática 2. Kaiser. Ahora sí, DJ Sony. Pásame el beat, brother. Pásame ese beat. Yo. Toda la gente con la mano arriba. Todos con la mano arriba. Disfrutando la movida. En 3, 2, 1. ¡Lame! Yo. Estamos hablando de la robótica, bro. Ey. Esto sería el paso del robot. Tú también querés hacerlo, mi bro. Pero no puedes porque soy la lady. Saca sin mob. ¡Oh, oh! Estoy rafiando con la robótica. Sí. Me estoy quedando como antena parabólica. Sí. Tú mirando la geografía. Soy un mazón. Consumo tu tecnología. Oh, shit. Estoy rafiando a todas horas. A la diferencia voy arriba de la nube voladora. Es la diferencia, señora, de aprender el rap en la calle y en una computadora, niño rata. Yo sí fui a México y fui un divino. Incluso llegué a la final con asesino. Esa es la diferencia. Representé la raza. Yo estaba en el escenario y tú por tu plaza. Soy tan elegante que yo llegué en limusina. A veces no me impresiona una tormenta a esa vecina. Ya saben que Stigma siempre pone las mejores rimas. Llega Robocop contra esta robotina. Por favor, hermano, si yo tengo el más caliente. Rapeando con él me veo más inteligente. Yo soy Lucy, soy un ser de luz sorprendente. Parece que a tu máquina le hace falta mi asesino. Pues vente, ese es muy inmersible. Desde cuando Maradona comparado a Messi. Ya saben que en la batalla eres débil. Yo soy Damien, el to' el puto. Hasta la vista, baby. Del beat. El gas en pan. El jefe del lugar que lo hace de manera espectacular. Hermano, yo salgo a la tierra así. Robotoria angélica, pues yo soy Wally. Tiempo. Por des... Fuerte ese ruido. Muy bien. Ahora se vienen personajes contrapuestos. ¿Ok? Stigma, lo que te va a tocar ahora a vos. Va a ser de este lado. Y vos, Kaiser, de este lado el personaje. ¿Ok? Se van a adueñar de... Se van a poner en la piel del personaje. Y van a defenderlo de tal manera que se van a creer el personaje de quien le tocó. O la temática es lo que sigue. Así que damas y caballeros, estamos listos para esto. DJ Sone, por favor, pasame ese beat. Pasame ese beat que quiero... Quiero ver cómo empiezan a fluir todos. Porque esto se siente de verdad en el alma. Todos con la mano arriba, por favor. Y se lo damos en tres, dos, uno. Agarro a mi personaje porque yo soy muy afortunado. Soy el alguacil que vigila este condado. Kaiser me subestimas, pero ten cuidado. Mueres a manos de Dios, siéntete afortunado. No, Dios está allá, sentado en su aposento. Pero llegó otro Dios en modo Dios y soy violento. Soy una leyenda y te reviento. Soy Leonidas y somos más de 300. No, soy más de 300 porque rapeando soy la verga. Mi cerebro es una máquina que te desintegra. Dios está allá, por favor, sácame la mierda. Es ese respeto que te tienes como leyenda. Claro, la leyenda, por eso soy bilexico. Yo soy la leyenda, tú la promesa de México. Esa es la diferencia con talento. Soy leyenda como celda. Tengo la ocarina del tiempo. Dice que está bueno, pero no funciona. Yo soy una mazona, con zone, el beat me funciona. Te dejo fuera de la lona. Es una leyenda, porque en las batallas es la llorona. Claro, estoy rapeando, yo soy la llorona. Pero yo estoy rapeando frente a 8000 personas. Por eso rapeando, yo sí me comijo. Yo soy la llorona. Encontré a mi hijo. Encontraste a tu hijo, lo habías abandonado. ¡Mamá! Claro, pero voy a emparejar el resultado. Yo de la batalla no me paro. Ya encontraste a tu hijo, pero yo te traje los cigarros. Claro que rapeando me trajiste los cigarros. Pero de verdad te voy a lanzar al barro. Así lo hago con precaución. Para ser una leyenda no se necesita la drogadicción. Me mando como esta ninguna. Rapeo que mando a la luna. Te meto en la laguna. Conmigo no traes fortuna. Te rompo la columna. Tu cuerpo con ese la una. Un afortunado salió en suerte en rueda en la fortuna. Yo ruedo en la fortuna. Con efectividad. Me manda pa' la luna. Tengo la gravedad. Tú estás en la luna, entonces. Eres una leyenda falsa. Igual que el Apolo 11. El error fue mío. Les pido que me disculpen, gente. Pero yo ya estaba celebrando bien sonriente. Vi su cara deprimido criticando con la gente. Yo pensé que con eso ya había sido suficiente. Pero yo si te gané, decías suficiente. Ahora, silencio pa' la gente. Esa es la diferencia cuando venga. Llegué como reserva y me voy como leyenda. Y se lo damos en tres, dos, uno. Yo mira como tengo a toda la gente aquí. Elevando las manos de Goku, yo sí tengo al aquí. Tú eres estigma en el free. El verdadero estigma ese vive en mi país. Así que por favor, tú solo desilusionas. Viene la batalla y solo decepcionas. Yo soy conocido en Buenos Aires y en Barcelona. Y tú, por golpearle el nombre a otra persona. ¿Cómo estás, de verdad? Lo hago, camarada. Yo soy como de toque. No cacho la mirada. Así que por favor, vas a embajada. El estigma vive en Chile. Tú eres el estigma de la salada. ¿Cómo estás? Aquí no hay contrincante. Por favor, no hay nada interesante. Yo volví a la liga en Chile importante. Tu liga, ¿cómo se llama? Asesino y sus acompañantes. No existe nadie más. Volví, volví para quedar. Tres, dos, uno, tiempo. El maldito, el maldito está de vuelta. En contra de todo el hijo puta que me encierra en las puertas. No hay más chilenos en el juego. Pero quedó el último y a este le sobran huevos. Así que por favor, yo tengo habilidad. Yo no guardo rencón. Yo represento la bandera chilena. Me cojo este hijo de puta. Bendiciones para el teorema. ¡Mano arriba! ¡Mano! Y se lo damos en tres, dos, uno. Ya vieron el beso de lloro cuando comenzó el sonido. Esa letra es lo mejor que te has escrito. Hablas del teorema recordando a tu amigo. No hubieras apoyado, no lo hubieras sustituido. Estos son amigos de verdad. Yo tengo para atacar y para dejar de más. No hables de la FMS nacional. Porque la tuya se llama Teorema y nueve más. Yo te pregunto a dónde vas, papá. Con esta ya te vas a relajar. Perdón, yo soy asesino en este crimen. Dejamos la evidencia. Es Kayser con su rima. Qué bonito maquillaje. Pero te acostumbras, te haré un homenaje. Hermano, ¿sabes cuál es la diferencia, carnal? Que tu estigma chileno no pudo clasificar. Soy mejor de este reino. Que te hagan lo que quieras. Pues si quieres yo lo entreno. Yo soy más bueno. Traima a ese hijo de puta. Yo le gano en tu terreno. Hermano, ¿por qué se escriba? Estigma es un barco que domina la deriva. Los escenarios ya no son cosas tan chidas. Hijo de puta, la plaza en día sigue viva. ¡Pará! ¡Pará un poco, nena! Batallón. ¡Ruido! ¡Quiero que haga ruido! ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Mano arriba! En tres, dos, uno. ¡Vece! ¡Eh! ¡Qué negatón ves, Sigma no te gana por nombre de este esconde! Dice que es muy bueno, pero nada me propone. ¡Ah! Conmigo te la comes y yo soy como al Capone. ¡Ah! Doble tiempo, yo la mitad en el doble de proporciones. ¡Ah! Que tarda menos en curarse que el seguro. ¡Sí! Quería ser madero y terminó siendo marudo. ¡Ah! Yo le trajo una granada, quieren que quite el seguro. ¡Ah! Voy explotando a toda la gente. ¡Sí! En tu frente pa' que veas lo que se siente. ¡Ay! Hermano, Sigma lo revienta. Sigue enamorado de Dragon Ball y el cabrón ya tiene 30. ¡Ay! ¡Ay! Déjate de tu nube, porque los huevos se te suben. ¡Sí! Tú eres Goku, yo soy Majin Buu. Si prendo mi antena me devoro a todo tu crío. ¡Ah! Nos convierto en chocolate, yo soy un loco, mate. Este es un promo grande, yo soy un cromo, un cromo de rato. Quería ser un loco, yo lo moví como lowrider. ¡Ah! Yo no soy el consentido, puramente capi, ni he combinado el sonido. Lo siento, ya acabé contigo. Doy tu columna por mis pies, escucha qué haces. ¡Ruido! 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 Todo con la mano bien arriba. ¡Con la mano bien arriba! Y se lo damos en tres, dos, uno. ¡Tiempo! Si yo soy Goku y esa mierda que me interesa, la semilla del ermitaño sería mi fortaleza. Tú eres Majin Buu, princesa, porque por una batalla se te subieron los humos a la cabeza. Así que por favor, empiezo a que te mate, que la vez que le volviendo a tu tío, esa vez que lo hicimos loco de remate. Tengo habilidad en el combate, eres Majin Buu, ya te comiste todo el chocolate. Así que por favor, rompe uno cuando se hace. Yo domino, me paseo por la base. Dejo a la gente toda eufónica. Él me trae una granada, pero yo la bomba atómica. Así que por favor, ya no voy a la plaza. Pero weón, los años pasan, la familia se hace masa. Y a mis padres les compré un auto y una casa. ¡Un esfuerzo! ¡Eso es esfuerzo! ¡Eso es lo que te demuestro yo adentro del universo! Porque mi vida de verdad no es un teatro. Soy tan rapero que hasta mi camioneta es 4x4. Así que por favor, rompe con este puto, pa' mí es un error. Y eso para mí es fatal. Teorema, me llevo el puesto FMS Internacional. ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Lo pasé! ¡Ruido! 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 Muy bien. Después de este tremendo minuto de euforia, vamos a pedir que todos hagan silencio. Y tu minuto va a capela, Kaiser. Arranca. Silencio, por favor, muchachos. Por fin. Gracias, loco. Todos dijeron, Kaiser, maldito, volviste. Pues el Kaiser es Goku y siempre te enviste. Si tú eres el estigma, con esto te voy a dejar triste. ¡No mames, güey! ¡Te la creíste! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ok. ¿Ya vieron cómo se viste? Este pedazo de puto. Eres una copia entre Daddy Yankee, y Charles Sanz y Farruko. La nueva escuela mata a estos viejos que ya están caducos. A Houdini no lo puedes impresionar con sus propios trucos. Oye, oye. ¡Sho! ¡One shot! Ok, 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 ok. Ok. Rimaste del Amazonas. Los trucos del mago enmascarado ya lo conocen todas las personas. Claro, sí, señor. Y vestirme así no es un problema. Soy Pac-Man. Vengo a comerme los fantasmas de la escena. ¡Oh, shit! Hey. Decir que eres Pac-Man te llena de orgullo, nena. Por la forma que fluyo. Hasta parece que llegaron las sirenas. ¿A él le gustan los videojuegos a los 30? No hay problema. Claro que es Pac-Man. Se come todo el smegma. ¡Ay! ¡Ay, ahí te fuiste a la mierda! ¡Ay, sí, sí! Esa frase de aquí no se recuerda. Yo te mataría. Pero tengo un problema. Están en peligro de extinción las ballenas. ¡Wow! Es un dato interesante. Ya se metió en la natural. Kaiser da clases de geografía los jueves por si se quieren apuntar. ¡Eh! Vamos. Y no lo digo yo. Ajá. Ajá. Sí. Vamos a estudiar. Vamos a estudiar. Silencio. Ok. Muy bien. Con el freestyle ganaste dinero y le compraste casa y carro a tu mamá. Otra cosa que nos vale, verga. No nos cuentes tu vida, crack. Ya. Mano arriba. Estoy diciendo mano arriba que haga ruido. Y se lo damos en tres, dos, uno. Tiempo. Que tiene que cuente mi vida para gente agradable. Porque de pequeño que yo soy notable. Incluso me hago cargo de mis padres. Y también de un hijo hermoso del que me hago responsable. Es bueno, qué bueno que te ocupes del cartón. Pero es un mentiroso aparte del chillón. Dice que quiere a su hijo y cuando pide pensión se convierte en Goku, teletransportación. Me convierto en Goku, teletransportación. Así lo vengo haciendo en la improvisación. Sí. Goku, teletransportación. Diciembre, FMS, el trofeo de campeón. El trofeo de campeón, pero eso es un homicidio. Yo soy mandor, no hay calor, doy en equilibrio. En tu garganta voy a hacer un edificio para el Kayser. Hoy hay servicio a domicilio. Hoy hay servicio a domicilio. Pero yo estoy rapeando, ¿sabes? Te provoco un delirio. Sí, de verdad que este te arrasa. Estamos en mi domicilio. Argentina es mi casa. Pero parece que eso lo hace cualquiera. Decir que de Argentina este güey ya quisiera. Pero se quiere ganar a la gente entera. Por ganar una batalla traicionaste tu bandera. Yo no traiciono mi bandera. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Mira, esa mierda a mí me desespera. Puro reciclaje, nada de rima sincera. Yo no traiciono mi bandera. Latinoamérica me enseñó que no existe en la frontera. No existe en la frontera. Kayser, ya despídete. Que yo estoy superando cual vigue el límite. Hoy te vas a comer mi dedo índice. Chile, Argentina o América. Decídete. América, decidete. Pero rompeando crítico me habla del índice. Pero yo soy marítimo. Pero aquí te veo crítico. Tú eres el índice. Yo ya no estoy pacífico. Yo no es el pacífico, pero lo es tranquilo. No se mete al pacífico, pues llegó el cocodrilo. Eres como el índico dentro del vinilo. Pero pues si yo indico allá, ese es tu destino. Claro que ese es mi destino. El tuyo será siempre la sombra del asesino. Así lo dejo haciendo y no hay descarte. Yo soy caballero, me paro en todas partes. Yo soy caballero, pero lástima que se imagino. La manera con que lo domino, solo lo margino. Puto, tú no me hables de asesino. Que él es mi hermano, te convierte en mi sobrino. Claro que estás rapeando, que convierte en tu sobrino. Ve que estás rapeando, de verdad que te adivino. Sí, tu sobrino cuando fluyo. Y si es tu hermano, ¿por qué siempre se hace cargo tuyo? Porque sí, porque esos son buenos amigos. Defienden a los tuyos cuando no hay testigos. Hermanos, somos diferentes instrumentales. Nosotros los vemos por las redes sociales. Nosotros los vemos por las redes sociales. Pero este público defiende los ideales. Este público tiene actitud. Hay que asistir a los eventos, no solo verlos por YouTube. Pues yo voy a todos y siempre les doy promoción. Apoyo al público y al organizador. Hijo de puta, gané y yo tuve razón. Me subestimaron y les legalé un batallón. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿A poco no? ¿A poco no? ¿Quiero un fuerte ruido? Che, loco. Los subestimaron y dieron alto show. Para todos los que subestimaron en las redes este espectáculo. Mirá lo que dieron estos muchachos. Terrible batallón. Terrible batallón. ¡Dale un fuerte aplauso! Gracias, hermanito. ¡Dale un fuerte aplauso, loco! Dale, dale, dale. Yo venía de reemplazo, hermano, pero dejamos la vida con mi hermanito. ¡Ok! ¡Réplica! Estigma. Digo, Strimo. Votó a Estigma. Eude. Votó a Kaiser. Danger. Votó a Estigma. Cristo. Febril. Votó réplica. Y Tata votó a réplica. Realmente parejo, de verdad. Un fuerte aplauso, señoras y señores. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Hacemos piedra, papel y tijera para arrancar de vuelta el juego. ¿Ganaste vos? ¿Empezás vos? Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Te quiero que haga fuerte ruido. 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 Dale, dale, dale. Dale tu energía. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, amigos! ¡Tres, dos, uno! ¡Fue! Me dan réplica, no importa, ahora le voy a hacer lugar. Yo soy como enciclopedia, pues me la voy a sacar. ¡Ay! No importa cuántas réplicas le den este carnal. Mientras más bajan de menos, te voy a dar más. Pero ahí, ahí la replicaste. Quería ganarme, por lo menos la intentaste. Pero en la réplica te cagaste. La FMS Internacional te quedó muy grande. No, no me queda grande, mamón. Porque tú eres el que tiene difícil la situación. Un competidor como este maricón, son como estos. No caben en mis pantalones. Yo llegué de reserva como un niño. Llegué de reserva siendo guiño. Recuerden que Messi fue reserva de Ronaldinho. Y a punta de huevo se ganó el respeto y el cariño. El huevo y el cariño, sí, pero eres un monstruo. Rapiando conmigo, yo te trato como un orco. Deja de hablar de Ronaldinho, tonto. Y de terceras personas, háblanos de tus logros. Si de verdad lo hago, siempre pongo firma. Cada vez que estoy sacando habilidad, no es la misma. Nuestra mente es distinta. Ronaldinho, látigo, golazo para Stigma. Lazo para Stigma, pero yo lo confundo. Yo tengo éxito y ese es rotundo. Yo rapeando te confundo. Kaiser, aquí está tu cabeza. Doble vuelta al mundo. Doble vuelta al mundo. Espera, yo lo hago. Por eso rapeando, represento Santiago. Dale vuelta al mundo en el norte. Yo lo hago con el rap, con los sellos en mi pasaje. Esta pana no me gana, parece que solo ensaña. Ya te arruiné, sueño, tú ya no vas a ir a España. Hoy van a ver como la escena mexicana. En el nombre de Hugo Sánchez, mato a la chilena. Canto a la chilena, lo hago siempre exclusivo. Yo vengo aquí rapeando, sabes que yo tengo el motivo. Habla de chilena, pero yo soy exclusivo. Golazo de chilena, te lo hago en vivo. Hoy, hermano, esto no me espante. Ya te moriste, espérame un instante. ¿A qué te resucite cuando suena el parlante? Yo no te tiré, tú solito te tiraste. Solito me tiré, pero es que lo hago siempre. Por eso estoy rapeando, yo soy vigente. Yo me tiro porque soy un exponente. Pero me despierto con el ruido de la gente. ¡Tiempo! Fuerte ese ruido. Muy bien. Che, no me hagan quedar mal cuando digo fuerte ese ruido. No puede ser un ruido fuerte. ¡Fuerte ese ruido! Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, jurados, tenemos la decisión. ¿Tenés su decisión? ¿Estás pensadito? ¿Tienes el numerito ahí? Todos los numeritos, conteo. ¿Tienes el conteo ahí? ¿Un conteo? Muy bien. ¿Están todos preparados? Acá está todo listo y preparado para ver cuál es la decisión del jurado. Muy bien, así que por favor te voy a pedir el estigma que te pongas acá. Muy bien, muchachos. Sea quien sea el ganador, un fuerte aplauso de bravo a estos muchachos. ¡Jurados! ¡A la cuenta de 10, 9, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 11, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 20. ¡Qué ruido!